La Navidad La Iglesia de Jerusalén la celebraba ya en el siglo IV a los 40 días de la fiesta de la Epifanía, el 14 de febrero con el mayor gozo, como si fuera la Pascua misma. Desde Jerusalén la fiesta se propagó a otras iglesias de Oriente y Occidente. En el siglo VII ya había sido introducida en Roma esta fiesta, a la que se asoció con una procesión de las candelas. La Iglesia Romana celebraba la fiesta 40 días después de la Navidad. Entre las iglesias orientales se conocía esta fiesta como la Fiesta del Encuentro, nombre muy significativo y expresivo que destaca un aspecto fundamental de la fiesta, el encuentro del ungido de Dios con su pueblo. San Lucas narra que obedeciendo a la ley mosaica, los padres de Jesús llevaron a su hijo al templo 40 días después de su nacimiento para presentarlo al Señor y hacer una ofrenda por Él. Esta fiesta comenzó a ser conocida en Occidente desde el siglo X, con el nombre de Purificación de la Bienaventurada Virgen María. Pero como este día la Iglesia celebra esencialmente un misterio de Nuestro Señor, a partir de 1969, el calendario romano cambió el nombre por el de la Presentación del Señor. Los misterios de Cristo y de su Santísima Madre, la Virgen María, están estrechamente ligados, de manera que nos encontramos aquí con una especie de celebración dual, una fiesta de Cristo y de María. La bendición de las candelas antes de la mesa y la procesión de las velas escondidas son rasgos hermosos de la celebración actual. El misal romano ha mantenido estas costumbres. Es adecuado que, en este día, al escuchar el cántico de Simeón en el Evangelio, aclamemos a Cristo como luz para iluminar a las naciones y para dar gloria a tu pueblo, Israel. Gracias. 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 Gracias por ver el video